Bueno, para el día de hoy les traigo un video bastante relajado Mientras ven el dibujo que estoy haciendo, les voy a hablar sobre canciones que me gustan No es lo mismo que mis canciones favoritas, son canciones que me gustan Y voy a mencionar canciones que me gustan de artistas Que me encantan y que incluso no son mis canciones favoritas Pero, no sé, para mí tienen como que connotaciones diferentes Creo que canciones que te gustan son como que canciones eternas Que es como que nunca te aburren o casi nunca te aburren Pero, en fin, para hablarles un poco del dibujo de hoy De referencia tomé una foto de una beauty guru de Colombia que se llama Laura Sánchez Fue una foto que me encontré en su Instagram Es una foto donde salía ella con esa pose y con varias mariposas Como verán le cambié totalmente la cara porque hice solamente la pose de referencia Pero no me interesaba como que hacer un retrato de ella Si se fijan, por ejemplo, Laura Sánchez es de facciones bastante asiáticas Y, pues, la chica que yo hice no es de facciones asiáticas En fin, voy a empezar a hablar de una vez de las canciones Porque, como supondrán, son bastantes Algo que debo contarles desde el inicio Es que yo soy bastante de discos Por ejemplo, si escucho dos canciones de un artista nuevo Y me gustan, lo más probable es que termine escuchando el disco completo Así que, actualmente estoy escuchando el disco nuevo de Paramore Que se llama After Laughter Y también estoy escuchando el disco nuevo de La Vida Boheme Que se llama La Lucha Además de eso, estoy escuchando los dos discos de The Weeknd Que los descargué hace poco Y también estoy escuchando un poco de Radiohead Hasta el, hasta descargué el CD de Selena Gomez O sea, para que se imaginen En fin, de las canciones que cargo pegadas en el momento Esta de Paramore, del disco nuevo de Paramore Están Rose Color Boy, Told You So Que de esa creo que hicieron El último video que sacaron creo que es de esa canción Está Pool Que esa sí es mi favorita del disco completo Hasta los momentos Pero yo siento que va a ser mi favorita del disco Hasta el final tiene algo No sé, en la letra, en la música En cómo ella la canta Y la que cargo pegada últimamente es Tell Me How Se me pegó desde ayer Del nuevo disco de La Vida Boheme Cargo muy pegada El Milagro del Sur Es una canción bastante fuerte De hecho, incluso menciona El nombre de Basilda Costa Que es uno de los chicos que murió En las protestas que hubo aquí en el 2014 Y entre otros nombres Es una canción bastante fuerte Y es como que te revuelve los sentimientos Pero eso no es nada nuevo para La Vida Boheme También de lo nuevo que he estado escuchando Bueno, nuevo para mí Por ejemplo, de The Weeknd Los dos discos de él que descargué hace poco Se me pegó The Heels Yo sé que The Heels es la canción más famosa De The Weeknd Pero a mí nunca me gustó O sea, me pareció normal De hecho, de The Weeknd Siempre la que me gustó fue Can't Feel My Face Y me encanta Es una de mis canciones favoritas Pero... Y de hecho, también Que está aquí en esta lista Pues canciones que me gustan Can't Feel My Face Pero últimamente estaba escuchando mucho The Heels Y obviamente su colaboración con Lana del Rey En Lost for Life Una canción maravillosa Pero, en fin Voy a comenzar con canciones ya no tan nuevas Una de ellas es Aurora De Aurora La canción que me gusta es Murder Song Obviamente yo me he escuchado todo el disco de Aurora Ustedes conocen ya las otras canciones que les he recomendado Pero Murder Song es... Me gusta Me gusta No me aburre Me gusta Me encanta el ritmo No me gusta en acústico Siento que le quita parte de la esencia Pero es una canción bastante buena Y se las recomiendo Otra canción que me gusta Y que no me aburre Es Into You De Ariana Grande Y es bastante raro Porque a mí no me gusta Ariana Grande Me parece que es muy chillona Canta muy, muy agudo Y a mí ya hasta ese punto me fastidia Pero esta canción siento que tiene la mezcla perfecta Entre agudo y grave Es bastante buena O sea, para mí esta tipa es Iluminati Es satánica Es todas esas cosas Porque no encuentro otra explicación Para que esa canción me guste tanto Hay un cantante español Que yo he hablado bastante de él Que se llama Carlos Sadness Y canciones que me gustan de él Por ejemplo Esta sí es mi favorita Y además me gusta Por evidentes razones Se llama Fue tan importante Es muy buena De hecho Voy a tratar de dejarles Todos los enlaces en la descripción Pero son bastantes canciones Y otra de su disco más reciente Bikini Es muy, muy buena De un grupo francés Está la canción Playground Love Este grupo se llama Air Creo que ya la he recomendado Pero igualito se las dejo abajo También quise escoger canciones Tal vez no tan conocidas Para que Pues si no las conocen Las conozcan Y vean si les gusta Hay un grupo mexicano Que se llama Belanova Deben seguramente conocerlo No sé ni siquiera Si todavía existe Belanova Pero una canción Que me encanta de ella Es Rosa Pastel Me fascina Es una canción Es un clásico Nunca pasa de moda De un ripero venezolano Llamado Cancerbero Una canción que me encanta Por la letra Sobre todo O sea lo que me gusta Es la letra La historia que cuenta Es un mundo de piedra Y si la van a escuchar Les recomiendo Que le presten Bastante atención A la letra Préstenle atención Porque Es una historia Lo que te estaba contando Y es una historia Que da varias vueltas Así que tienen que Prestarle atención Para entenderla Está también Fruitless Tree De un cantante Que se llama Damien Rice De él me gustan Varias canciones Pero esa Es una de mis favoritas La descubrí Como en el 2011 Una cosa así Y me encanta Nunca la aburro De las canciones de él Esa es la que nunca aburro Me encanta mucho también Meet Me On the Equinox De un grupo Que se llama Dead Calf for Cutie No soy muy fanática De ellos ni nada Pero esa canción La descubrí Por Twilight Y me encanta O sea algo que tiene Twilight son Excelentes Soundtracks De Eminem Una canción A mí me encanta Eminem Soy muy fan de Eminem Pero una canción Que me gusta Es Insane Si la conocen Saben que es una canción Muy freaky Muy horrible O sea la letra Es muy muy horrible Pero no sé Me gusta Me gusta No lo puedo evitar Y no me juzguen De Evanescence Me gusta Tourniquet También de Evanescence Me encantan Muchísimas canciones Pero Tourniquet Es la que destaco En esta ocasión The Followed Boy The Followed Boy Mi favorito Mi disco favorito Es Folly Adieu No sé cómo se pronuncia En realidad Hashtag Pasando pena El nombre es francés En fin Pero de mis canciones Favoritas Están Woms Y Head First Into Cooperstone On a Bad Bed Son canciones Que nunca aburro Y ese es mi disco Favorito Y esas son Mis dos canciones Favoritas Tanto del disco Como en general O sea Son canciones Que no lo puedo explicar Nunca me aburren De un grupo venezolano Que se llama Fama's Loop Destaco mucho Más cerquita De hecho Creo que ya se las he recomendado Que les recomendé También el video Que me encanta Y me encanta mucho Tonada del niño Con barba Es una letra Que me conmueve Demasiado Hay un grupo Bastante raro Que me gustan Nada más Como dos canciones Ni siquiera sé Cómo lo conseguí Cómo lo escuché Por primera vez Pero se llama Foxy Shazam Y la canción De la que les voy a hablar Es The French Passion Of Animality Opera Es una canción Maravillosa Es muy caótica Pero a mí me encanta O sea Aquí hay canciones Súper variadas Se los confieso O sea A mí me gusta De lo más suavecito Hasta lo más gritado Y esta canción Es bastante Bastante peculiar Es muy rara Bueno Ustedes saben Que uno de mis grupos Favoritos de siempre Es Him Y de Him Las canciones Que me gustan Por ejemplo Rescato muchísimo El cover De Wicked Game La canción Creo que es de Chris Isaac Si no me equivoco Su cover De Wicked Game Es fabuloso Y una canción Que me gusta mucho Es I Love You De ellos I Love You Es bastante Me encanta Lo grave Que canta él El coro Me fascina Hay un grupo Chileno Que se llama Intimate Stranger Y una canción Que me encanta De ellos Bueno La única canción Que me encanta De ellos Es El Horizonte Yo creo que también Habla de esta canción Antes Que fue una canción Que descubrí Por Niñas Mal 2 También hay una canción Que no sé explicar Por qué me gusta tanto O sea De verdad Es una de mis canciones Favoritas De toda la vida De toda la vida Y es Adored De Miranda Cosgrove Sí Miranda Cosgrove La de iCarly Esta canción La descubrí Por iCarly Por eso O sea Nunca la pasaron En la serie Pero yo descargué El disco completo De la serie En su momento Y estaba esta canción Esta canción De verdad Me encanta De Imagine Dragons Me gustan varias canciones Pero yo siento Y creo que varios Estarán de acuerdo conmigo Que Radioactive Es un clásico Es un clásico Completamente O sea Yo siento que De todas las canciones De ellos que me gustan Radioactive Nunca la aburro Y es que la pueden poner Mil veces Y mil veces La voy a cantar Y mil veces Me va a dar esa adrenalina Y es Fabulosa Otra canción Que me encanta Es Katy Perry Me encanta Box Box Es una canción Incluso De antes de One of the Boys Creo que se llama Su primer disco Como tal El disco De I Kiss the Girl Box Es de antes de eso Y es una canción Que me encanta Lana del Rey Ustedes pensarán Que voy a decir Bueno Lana del Rey Es geografía completa Chao Buenas noches No De Lana del Rey Canciones que más me gustan Destaco Off to the Races Que de hecho es Mi favorita Y otra canción Que me gusta mucho Es National Anthem Esa canción es como que Me da muchos sentimientos Nada más con empezar Ya yo me siento Como que feliz Me encanta National Anthem The Lord La canción que más me gusta De Lord O sea me encantan muchas De verdad O sea Lord Es maravillosa Pero una que me encanta Es Busket Season Esa canción Me gusta O sea de verdad Me gusta Y no la aburro nunca De Marilyn Manson También ya he hablado De esta canción The Nobodies De hecho Si vieron Minktober Incluso hice un retrato De Marilyn Manson Y lo llamé The Nobody Por esa canción El video también Es demasiado bueno Se las dejo abajo Por si no la han escuchado Y nunca han visto el video Me encanta Melanie Martínez Creo que Ya lo saben Y si no lo saben Entérense Me encanta Melanie Martínez Y creo que mi canción No, no es mi favorita Pero es una canción Que me gusta Y que tampoco aburro De ella nunca Es Cry Baby Nunca pensé Que fuera la canción Que me gusta De ella Así como para ponerla aquí Pero me puse a analizarlo Y sí Me gusta su disco Completo Me fascina De pies a cabeza Pero creo que Cry Baby Nunca me aburre Es maravillosa De Miley Cyrus Me gusta mucho Una canción que se llama See You Again Es de su época De Hannah Montana Pero no es una canción De Hannah Montana Es una canción De Miley Cyrus Y me fascina De verdad Es muy buena De My Chemical Romance Ustedes ya deben saber Que My Chemical Romance Es mi grupo favorito De toda la vida De My Chemical Romance Las canciones que más me gustan Están Son The Jet Set Life Is Gonna Kill You Que de hecho Tengo un cuadro Que estoy por comenzar Inspirado en esa canción También House of Wolves Boy Division Que es del disco Que sacaron Cuando se separaron De Conventional Weapons Boy Division Y Zero Percent Zero Percent Es Si no me equivoco Del Bonus Track De Danger Days Zero Percent Es una canción excelente De hecho Creo que debieron meterla En el disco De por sí Hubiese salvado Un poquito más la cosa De The Neighborhood Tengo dos palabras solamente Daddy Issues Esa canción es exquisita Nunca la aburrí Es de mis canciones favoritas De toda la vida De Pánica de Disco Pánica de Disco También es uno de mis grupos favoritos Por si no lo sabían Las canciones que me gustan No son mis favoritas Pero que me gustan son There's a good reason These Ya va There's a good reason These tables are numbered Honey You just haven't thought of it yet Y Nails for Breakfast Y Tax for Snacks La última Nails for Breakfast Es una canción bastante fuerte Pero la primera There's a good reason Blah 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 Es Es bastante como divertida No sé También tiene Una letra un poquito Medio Fuertecita Pero es muy divertida De para amor Me encanta Decode Proof I Cut Myself Y Monster No son mis favoritas De hecho mi disco favorito Es Brand New Eyes Pero creo que es más difícil Sacar canciones No sé De Brand New Eyes No pude sacar una De Plasivo Ya yo les recomendé Post Blue En un podcast Creo Y otra que me gusta mucho Es In The Cold Light Of Morning Me encanta The Pretty Reckless Me encanta Make Me Wanna Die De hecho su primer disco Me encanta Creo que se llama Light Me Up Y lo tengo en físico Y todo A pesar de que Taylor Monset Me cae malísimo The Radiohead Esta no es la canción No es de mis canciones favoritas De Radiohead Bueno sí Pero Me gusta Se llama Paranoid Android Siento que Creep y Karma Police Me gustan más que esta Pero a pesar de todo Esta Esta va en la lista De Rihanna Me encanta Diamonds De Rihanna También me encantan Muchísimas canciones Por ejemplo Sus colaboraciones con Eminem También me gusta mucho Numb Que es una colaboración De ella con Eminem Que no es muy conocida Porque no fue un single Pero es excelente Decía Sí me fascina Pero decía La que Me llamó Como para ponerla Aquí en esta lista Es Free the Animal Es del mismo disco De Chandelier Pero Free the Animal Es maravillosa De Slipknot Les recomiendo Dead Memories Es también de las más conocidas Pero es como que O sea Si estás empezando A escuchar Slipknot Y no estás acostumbrado A los gritos Y a todo eso A lo gutural Dead Memories Es una introducción Bastante buena Y bastante suave De The Smiths A mí no me gusta The Smiths No me gusta Morrissey Me parece demasiado Whiny Incluso si es de manera Irónica No lo soporto Pero How Soon Is Now Es un clásico De la vida O sea De verdad Es una canción Maravillosa The System of a Down Me encantan Toxicity Y Aerials Las letras Me parecen maravillosas Sobre todo Toxicity Taylor Swift Me encanta I Know Places Y Wonderland No son mis favoritas Pero me encantan Y nunca me aburren The Think Things Tuve que meter esta canción A juro Es Shut Up And Let Me Go Maravillosa The 21 Pilots The 21 Pilots Me encanta la discografía Completa Ustedes lo saben Pero Me gusta mucho Johnny Boy The The Used Una de mis grupos Favoritos Las que me gustan Son Bird Myself Alive Y I Come Alive No me había fijado Que las dos terminan En Alive Pero bueno Esas dos Me encantan Y curiosamente Tampoco son mis favoritas Tengo que meter On Tox De The Verónicas O sea Las tengo que meter Es otro clásico Bastante bueno The Verze and Merge Es una Un grupo No sé si todavía existe Bastante bueno Es más o menos De cuando la época De Paramore Y todo eso Me encanta You'll Never Know Y de La Vida O M Ya sé que mencioné una Pero aquí voy a mencionar Canciones viejas Les recomiendo Que escuchen Será el disco completo Pero de ahí saco La Sangría y el Echo Viernes Negro Y La Piel del Mal Son canciones Bastante fuertes Sobre todo si eres Venezuela Te van a revolver Como los sentimientos Y por último De Vinilo Versus Les recomiendo Mi Descenso E Implosión Me fascinan Son de esas canciones Que nunca aburro Pero bueno En fin El video ha quedado Algo largo Espero les haya gustado Y espero les haya gustado También el dibujo Espero les gusten Las canciones Y mencioné algunas Que ya les gustan Me gustaría que me lo dejaran En los comentarios Y también que me recomiendan Canciones Chicos ¿Hasta cuándo? Recomiéndanme cosas Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Ustedes saben que me pueden seguir En mis redes sociales Instagram Facebook En todo estoy Como Roselyn Estefanía Los invito a suscribirse Si les gustó el video Y a darle like Obviamente Eso ha sido todo por hoy Y nos vemos la semana que viene Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!